¡Oh, Dios mío! Tenemos beso de Aitana y Sebastián Yatra. Ya no hace falta que les busquemos en las revistas. Ahora mismo tenemos este beso en su nuevo videoclip a Kureiri, que habla de su historia de amor. Hermanos, que solamente tengamos unos, que tenemos varios besos a lo largo de todo el videoclip. Es muy fuerte lo que han hecho. Se les ve súper románticos, tumbados en la cama, abrazándose, besándose de nuevo, acurrucaditos, súper románticos. Ahora bien, que también os digo, como ahora Aitana huya, cuando la prensa le pregunte por Yatra, me parecería ridículo, porque al final es parte de su carrera musical. Este videoclip es un momento muy clave. De hecho, ella asegura que es la canción más importante de su vida, la que más le emociona, porque es la que más verdad transmite. Entonces es normal que le preguntemos por esta canción, pero vamos a lo importante. En esta canción se habla de una historia de amor, pero también de una historia de desamor, de una ruptura, la ruptura que nos cuenta que han vivido, porque hay una parte de la canción en la que dicen, aunque tuvo un final, el final nunca fue culpa de nadie. Hablan de que su historia de amor tuvo un final en un momento determinado, que no fue culpa ni de terceras personas ni de nadie, pero que se quieren, se aman, y que cuando están juntos no hace falta encontrar auroras boreales, porque ellos transmiten su propia luz. Es súper preciosa la canción. Habla de una pareja que se ama y también que se echa de menos cuando tienen esa ruptura. Yo muero de amor con este tema. ¿Qué queréis que os diga? Es que, aunque hay una parte que me dice que todo esto es marketing, de hecho, tenéis otro vídeo en mi canal que os analizo las incoherencias que hay en todas las fechas que nos han contado. ¿Qué queréis que os diga? Soy de los que creen los cuentos con finales felices, así que me da igual que sea marketing o no, yo me trago esta historia de amor. De hecho, me ha hecho mucha gracia porque antes de emitir este videoclip estaban teniendo una discusión en el directo porque no se aclaraban, porque Aitana quería hacer el directo con su cuenta y Sebastián Yotra quería hacer el directo con la suya y unir las dos, y Aitana decía que eso iba a salir mal y acabó saliendo mal porque se acabó cortando el directo, pero era muy gracioso verles discutir. Me quito del wifi. No, 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 es que acá no entra la señal, créeme. Tú no me puedes invitar a mí también para el live. Para que mis amigos de mi Instagram también se puedan conectar. Tienes una raya de conexión ahí, no vas a poder. Mira, ven, invitémosme a mí. Otra vez. No, déjala. Sebastián, que va a ser peor, porque va a salir doble. Se os ve perfecto. Sebas, va a salir doble, va a ser peor. De verdad, confía en mí. Cuatro minutos. Sebas, ¿qué no es caso? Un tío de... Decidme qué pensáis. Seguidme para más salseo.